Empezamos entonces el apartado de compras del programa, ¿vale? Antes de empezar ya con lo que es la facturación, conociendo la opción de compras y gastos y cómo trabajar desde ella. Desde aquí podremos consultar, ¿vale? Editar, modificar los documentos de compras ya introducidos o generarnos uno nuevo también desde aquí. Como siempre, las tres primeras opciones estarán disponibles con botón derecho del ratón sobre el resultado de la búsqueda y veremos también que tendremos tres tipos de documento, factura, suministro y ticket. Cuando yo voy a hacer una nueva compra, tendremos factura de compra, factura de suministro o servicio y ticket. Bien, en función de qué tipo de documento estemos haciendo, ¿vale? Pues podremos también emplear otras opciones. Si bien me pongo un ticket, veremos que duplicar, adjuntar, abono y ver pagos estará deshabilitado. Mientras que en la factura o en el suministro, ¿vale? Tendremos otras opciones. En factura estará habilitado todo, incluido el abono y el suministro, pues podríamos duplicar, adjuntar archivos, ¿vale? Pero no hacerá buenos directamente. ¿Vale? Bien, iremos viendo estas opciones en otros vídeos y nos quedamos con lo que es la búsqueda en los filtros que tenemos aquí arriba. Nos planteará situación todos, fecha, pues unas fechas suficientes como para ver todo lo que tenemos en el programa, ¿vale? Y sería yo que pueda acotar esta situación, queriendo ver solo lo de este año 2018, etc. ¿Vale? Pues sí, quiero ver solo este año. ¿Vale? Me bastaría con cambiar solo el desde y el hasta me daría igual. ¿Vale? Aquí en buscar vamos aplicando estos filtros que vamos incorporando. También podríamos filtrar por proveedor. O bien por el nombre o bien con la lupa lo buscaríamos. Y buscamos de nuevo. Bien. También, como en otros apartados del programa, estas búsquedas son configurables en cuanto a qué columnas queremos y el orden. Si la fecha la quiero pasar a la izquierda, para verla antes, pues la paso para la izquierda. Se pueden mover entonces las columnas. ¿Vale? Y se pueden definir. ¿Vale? Definir columnas. En añadir o quitar campos podríamos, pues también, si quiero, pues incluir la base del IRPF, el total del retardo de equivalencia, ¿vale? O si del proveedor quiero incluir el NIF para tenerlo a la vista o la provincia. Finalizaríamos, ¿vale? También podríamos quitar, ¿vale? Pues podríamos quitar, pues no sé, la situación. Y finalizaríamos. De esta manera hemos definido nuestra nueva pantalla, ¿vale? Que es lo que veríamos primeramente al acceder a compras y gastos. Recordar siempre que volveríamos a la posición original, ¿vale? En definir columnas, configuración original. También es interesante aquí recordar, como hay más columnas de consulta, que aparte de desplazarnos con la barra inferior, podríamos también, ¿vale? Pues comprimir, por un lado, la pantalla de inicio y por el otro podríamos ocultar el detalle. De esta manera, pues dejaríamos los máximos campos posibles a la vista, ¿vale? Esto sería exportable a Excel, de manera que a través de definición de columnas y exportación a Excel podría sacar mis propios listados, ¿vale? Y ya en el Excel, pues hacer mis sumatorios de columnas, etc. ¿Vale? Y también acabaríamos esta presentación con la opción de más filtros. En más filtros, ¿vale? Lo que hacemos es decirle, oye, pues a lo mejor queremos una serie en concreto, la 2018, queremos un tipo de actividad, ¿vale? O un número de documento. Si estoy buscando el documento que sea a ser de proveedor, quizás sea más cómodo que por número de documento, pues buscar por número de factura de proveedor. ¿Vale? Si pongo la 010034, ¿vale? Buscamos de nuevo y me buscaría por la factura de proveedor. ¿Vale? En este caso no me lo encuentra porque igual no cumple algún otro filtro. Vale, efectivamente puse 01 y era 1 10034. ¿Vale? Entonces con la opción de más filtros, lo que podemos habilitar es, pues bueno, más filtros para concretar todavía más la búsqueda. ¿Vale? Menos filtros me los ocultará. ¿Vale? Vamos a borrar y también, bueno, un filtro muy típico, la situación. En este caso me salen todas, ¿vale? Y a lo mejor yo quiero que me salga solo lo pendiente de pagar. ¿Vale? Buscaríamos y en este caso, pues a lo mejor con este proveedor pendiente de pagar, pues no tengo nada. ¿Vale? Pero puede que de otros proveedores, si borramos ahora el proveedor, si tengamos pendiente de pagar, pues facturas de este año. Efectivamente. ¿Vale? Pues nada, de esta manera y desde este apartado del programa, vamos a consultar y buscar para editar facturas de gastos ya creadas. ¿Vale? O también desde aquí lanzar una nueva. ¿Vale? O también desde aquí lanzar una nueva. ¿Vale? Gracias por ver el video.